Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Veo que ya hay varios participantes conectados, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con esta clase, pues el tema de este día es bastante corto, si nos queda pues tiempo por ahí, tenemos un laboratorio que resolver también para completar la jornada de este día, si nos queda pues por ahí tiempo, igual, ¿verdad? Podemos trabajar en otros ejercicios que tengo ya por ahí en un libro abierto este es el laboratorio que vamos a resolver, en unos minutos igual lo vamos a hacer el tema de este día es la serie de relleno, como se los mencionaba perdón el día de ayer y dice que la serie de relleno la serie de relleno no es más que las listas que nosotros creamos y que Excel ya dispone de ellas, ¿verdad? Porque Excel ya dispone de una base de datos de serie de rellenos y que nos sirven para que nosotros hagamos el que comúnmente le llamamos arrastre, ¿verdad? Comenzamos a escribir por ejemplo un número en en una celda la columna A y lo seleccionamos y lo arrastramos, ¿verdad? Y vemos ahí pues como Excel está donde nosotros hemos arrastrado, nos complementa de esos números ya sea del 1 al 10 ya sea de 2 en 2, etcétera, ¿verdad? pues Excel no solo hace eso con los números sino que también lo hace con los días de la semana, con los meses del año, con horas y en este caso que ya son turnos y periodos pues en ese caso ya son ejemplos de listas personalizadas que después del video pues vamos a ver cómo se elaboran. El objetivo de esta clase es lograr que los participantes utilicen las series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Como recuerde que esto es verdad cuando usted dice este dato yo lo necesito muchas veces es algo repetitivo entonces en vez de estarlo escribiendo de uno en uno a través de estas series de relleno pues nos ahorramos el tiempo, ¿verdad? Y utilizamos este tipo de series. Vamos a ver el video, por ahí hay alguien que creo que tiene el micrófono abierto, se lo voy a cerrar porque voy a comenzar a reproducir el video y así no escuchamos interferencias. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie. Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo son pocos, pero qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100 o al 1,000 o al 10,000 o a más. Para eso entonces vamos a utilizar estas series. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie que es el número 1 y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo nos vamos a ir a nuestro asistente que es este que tenemos aquí, las opciones de auto relleno. Le damos clic aquí. Nos vamos aquí donde dice serie de relleno. Y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso 9 porque yo no seleccioné la siguiente que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando, se va a mostrar un número previo. Que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda, se va a escribir hasta el número 10. Si quiero hasta el 11, me paso a la siguiente celda o al 9. De la misma manera. Lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10, el siguiente número es el 9, arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares, 1 y 3. Y observen, la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlo de 10 en 10? Claro que sí. Así, siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Ese sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana laboral, en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día, por ejemplo jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. Como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo de esta manera. Solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir como lo hice en la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón. Y automáticamente ahí sí se va a ir de atrás hacia adelante. O descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8 o si es posible mencionarle 8 de la mañana, se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos, por ejemplo, vamos a poner 8.05, tomo dos elementos de la serie de relleno, arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestado. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno, es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista para que puedas marcar un antecedente y un consecuente o también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas. Muy bien, aquí tenemos la plantilla de trabajo. Yo ya la tengo aquí, voy a eliminar todos estos ejemplos que ya hice. Y también lo voy a eliminar. Fíjense que como él lo muestra y los ejemplos que él muestra son los que ya dispone Excel, ¿verdad? De manera predeterminada en su base de datos de listas de relleno, de series de relleno. Para venir a crear más, lo hacemos desde la pestaña archivo en la opción avanzadas. Y aquí nos vamos casi al final y abrimos la opción que dice modificar listas personalizadas. Miren, todas estas yo las acabo de hacer. Las voy a eliminar para que ustedes vean cómo se hacen. ¿Cuáles son las que yo he hecho y las que Excel tiene? Simple, cuando llegue a un punto en donde se deshabilita el botón de agregar y eliminar, esas son las que Excel dispone. Los números ya, pues, predeterminadamente, ¿verdad? Él dispone de todas esas opciones en cuanto a los números. Y en las listas personalizadas, él tiene los días de la semana, tanto en inglés como en español, los meses del año, igual en inglés y en español, ¿verdad? Y esas son las opciones en cuanto a texto que él nos permite trabajar. Cuando nosotros vamos a crear una personalizada, tenemos que seleccionar las celdas primero y luego se va a mostrar aquí ese rango de celdas. Al hacerle clic en el botón importar, se van a agregar y se van a mostrar aquí. Y desde ese momento, cuando usted comience a trabajarlas, ya puede hacer esa serie de relleno, ¿verdad? Le hacemos clic ahí en aceptar en todas esas opciones. Aquí está, ¿verdad? No le va a aparecer cuando descarguen esto, únicamente eso. Y ya vienen algunas que él ha hecho, ¿verdad? Entonces, yo le recomiendo que usted, tal y como yo lo he hecho ahorita, perdón, las elimine y luego las comience a elaborar. Vamos a ver, voy a modificar esto. Estas son las series de relleno personalizadas. Y son las primeras que voy a hacer porque usted ya vio aquí, por ejemplo, en los meses. Bueno, voy a comenzar con los meses. Cabe mencionar que esto no hace distinción entre mayúscula o minúscula. Si usted hace una personalizada con mayúscula y luego usted la está llamando con minúscula, igual le va a aparecer tal y como usted la está escribiendo, ¿verdad? Yo voy a llamar esta serie con los meses del año, mire. Y él me lo va aquí a completar, ¿verdad? Usted viene haciendo el arrastre y lo termina hasta donde usted, pues, desea. En este caso lo quiero hasta diciembre. Ah, pero ya venía un diciembre. Hasta aquí lo quiero. Todo esto ya era la segunda lista. El ancho de columna lo había cambiado un poco por las letras del alfabeto. Entonces, aquí está enero, febrero, marzo, avril. Para hacer la serie de relleno en orden ascendente, solo escribimos un patrón. Para hacerlo de manera descendente, hoy lo voy a hacer con mayúscula. Entonces, escribo dos patrones, ¿verdad? Para que él entienda cómo es que quiero hacer esa serie de relleno. Selecciona los dos. Selecciona los dos y luego hace el arrastre. Mire, y ahí venimos de manera descendente. Tengo que llegar hasta aquí, ¿verdad? Hasta ahí quiero terminarla. Y ahí va a llegar lo que es el mes de enero. Eso es en cuanto a los meses. Los días de la semana igual también. Ya los tiene como lo vimos en aquel cuadro. Él ya los tiene tanto en mayúscula como en minúscula. No hace el distinción de esto, miren. Y igual de manera descendente, ¿verdad? Escribo entonces dos patrones. Para que él entienda el orden que yo quiero llevar. Ahí está. Ahora vamos a hacer las personalizadas. ¿Qué datos quisieran que utilizara para hacer una serie de relleno personalizada? Vamos a ver. Si alguien nos quiere apoyar aquí con alguna idea, con datos, ¿verdad? Para que ustedes vean de que esto no solo debe de llevar una secuencia, así como 1, 2, 3, así como lunes, martes y miércoles, sino que datos propios que ustedes utilizan a menudo. Mencionarle que lo único que sí no se puede en la serie de relleno es que usted diga yo quiero dejar una columna o una fila de por medio. Eso sí no, ¿verdad? Eso sí no, no se puede. Tiene que ser aquí seguida en cuanto a las columnas y en cuanto a las filas. Se puede decir como cantidades o límites de dinero, como decir 100, 200, 300. Sí, sí. Ese es el orden numérico que usted le quiera dar aquí, de 100, 200. Igual como es un patrón en el que va de 100 en 100, entonces lo escribe dos veces y posteriormente hace el arrastre. Lo voy a hacer hasta 1,000. Ahí está. En cuanto a los números, no tiene que usted hacerlo para guardarlos. Como usted los quiere escribir. No importa la cantidad, los puedo poner en, ¿cómo se llama? No importa. Por ejemplo, aquí ya lo hice de 150 en 150. Él va a seguir ese orden, ¿ve? Ok, perfecto. Gracias. Sí. En cuanto a los números, no tiene que hacerlos. Los números, como recuerden que es como la hoja de cálculo de Excel, es como una calculadora automática. Todo lo de número, él se lo va a identificar. Simplemente escriba dos patrones, dos ejemplos, selecciona ambos para que él siga esa secuencia. Voy a hacer el de las horas. Por ejemplo, las 8 y si lo quiere usted que se lo haga de 15 minutos, ¿verdad? Entonces, el siguiente es 8 y 15. Selecciona los dos, lo arrastra y ahí va a ir 8 y media, 8 y 45, 9 y así sucesivamente. Lo quiere de hora en hora. Las horas, como están representadas también por números, tampoco tenemos que hacerlas en las personalizadas. Solo que le va a mostrar el formato ya cuando sea de hora en hora, se lo va a hacer en formato de 24 horas. Ahora, las personalizadas que no están son las referentes al texto. Al texto, él solo tiene los días de la semana y los meses del año. No sé si alguien puede dar una opción de texto para que podamos hacer una serie personalizada. Pueden ser encabezados de una tabla que usted utiliza. O sea, de que no creamos que esto es solo la secuencia, días de la semana, números, meses del año. No, puede ser una secuencia de datos que usted utiliza. Por ejemplo, los encabezados de una tabla que usted elabora todas las semanas, todos los meses. Ya queda grabada como una serie de relleno y cuando usted lo comience a hacer, pues entonces hace el debido arrastre para completarla. Por ejemplo, vamos a hacer los datos de los datos de una planilla de empleados. Bueno, ¿qué es lo primero que llevan? Digamos, estamos elaborando una planilla de empleados. ¿Cuál serían los encabezados? Nombre. Nombre. Pueden ser apellido, ¿verdad? Puede ser cargo. Salario. Pongámosle DUI. Pongámosle NIT. Pongámosle el descuento del seguro. Pongámosle el descuento de la AFP. Pongámosle la renta. Pongámosle que dan también adelantos. Y ahí los ponen por si la gente necesita adelantos, pues ya en la hora de la planilla ahí se los cuadran, ¿verdad? Total, digamos. Todo esto es encabezado. Como le digo, es un ejemplo de una serie de relleno la cual vamos a guardar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros comencemos a elaborar una base de datos con esto, ya Excel nos identifique que esa es nuestra serie de relleno personalizada. Una vez escritos, lo selecciona y se viene a la pestaña archivo, más, opciones, avanzadas y en avanzadas se viene, como le dije, casi al final. Yo lo arrastro de una vez al final y luego me regreso. Un poquito hacia arriba en modificar listas personalizadas. Vea que ya tenga la referencia de la celda donde están los datos, aquí donde dice presione entrar para separar las entradas de lista. Importar listas desde las celdas. Usted puede comenzar a escribirlas aquí, pero yo considero que eso es muy complicado. Lo más fácil es escribirlas allá, seleccionarlos, comprobar que aquí está, ¿verdad? Dice que está en la columna B a la columna L y en la fila 22. Es correcto, entonces le tiene que hacer clic en importar, miren. Y esos son los encabezados que yo ya tengo en mi lista personalizada. Ya le aparece aquí en las entradas de lista y ya le aparece en las listas personalizadas. Le hago clic en aceptar, clic en aceptar y aquí están. Lo voy a venir a hacer en la hoja 3, porque esto queda guardado ya en el libro, no es solo en una hoja de cálculo. ¿Con qué iniciamos? Con nombre y apellido, ¿verdad? Entonces aquí, cuando yo comience a escribir nombre y haga el debido arrastre, miren. Cargo, salario, DUI, NIC, seguro, AFP, renta, adelantos, aquí llega el total. Sí, estas listas ya quedan, le vuelvo a repetir, estas listas quedan ya guardadas en lo que es la base de datos de Excel. No le aseguro si queda ya también para otro libro. Voy a ir a comprobarlo. Me voy a venir, este es otro libro que yo tengo de trabajo, no es parte de esta plantilla de trabajo. Siempre me gusta tener otro libro abierto. Me voy a ir a comprobar si ya queda definitivamente, no solo en la base de, aquí está. Al igual que, ¿cuál fue el otro ejemplo que vimos? El formulario. Al igual que la herramienta formulario que ya queda, ¿verdad? En la barra de herramientas de todos los libros de Excel que usted abra. También nos queda aquí en la, en las listas personalizadas. Entonces, usted lo tiene ya en un libro, pues de ahí para allá, ¿verdad? En adelante, cada vez que usted abra un nuevo libro de trabajo, usted puede ya utilizar esa lista. Yo aquí únicamente me fui a otra hoja de cálcula. El ejemplo está en serie de relleno. Yo tengo hoja 1, hoja 2 y hoja 3 y aquí viene a ser lo que es esta serie de relleno, en donde ya no tenemos que estar escribiendo los encabezados, sino que ya los tenemos ahí listos para solo hacer, pues, esta serie de relleno, ¿verdad? Para ya venir a darle forma a esta base de datos y de esta manera optimizar el tiempo a la hora de trabajar en Excel, ¿verdad? Que ese es el objetivo con cada una de estas herramientas y con cada una de estas opciones de este programa. Que nosotros podamos agilizar el tiempo a la hora de elaborar estas bases de datos. No sé si nos quedó claro esto. Aquí había hecho yo otro ejemplo, pero como la fui a eliminar, ya esta no se puede hacer. Igual aquí tenía ya otro ejemplo que igual eliminé. No sé si tenemos dudas o tenemos claro esto, que nosotros podemos hacer esta lista conforme a los datos que nosotros queramos. Lo voy a hacer aquí otro ejemplo de personalizadas, como son, pues, los puntos, bueno, los puntos cardenales, no. ¿Saben qué podemos utilizar a menudo? Puede ser, ¿verdad? Hacer una lista con las letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q. Ahí están, miren, todas las letras del alfabeto. Entonces, quiero hacer mi lista personalizada para no tener que estarla escribiendo porque, verdad, las utilizo a menudo para crear listas que van representadas con una letra. Y, entonces, de esta manera, pues, me ahorro el tiempo en lo que las estoy ingresando o digitando. Pestaña archivo, opciones. Cuando usted abra esto, le va a aparecer de manera predeterminada en general. No se olvide que tiene que venir a la opción que se llama avanzadas. Entonces, hasta el final, modificar listas. De nuevo, vengo a comprobar que ahí está la referencia de la celda donde yo ya las tengo. Y ahora, importar para que pase a formar. Él solo le va a poner las comas, miren, para que pase a formar parte de estas listas. Y aceptar en esa ventana y aceptar en esta. Me voy a venir a la hoja, a la hoja 2 y voy a comenzar a hacer mi lista. La he hecho de manera vertical, pero la puedo completar de la manera que, en la posición que la necesite. En este caso, la necesito en la posición horizontal. Para que la podamos ver, lo que voy a hacer es cambiar el ancho de las columnas. Selecciona las columnas que quiere cambiar y le pone, por ejemplo, 5. Vamos a ver, ancho de columna. 4. Ahí está, miren. Ya no tuve que escribirla de nuevo. Sino que una sola vez, ¿verdad? Lo quiere hacer de manera descendente. Z, Y, escribo las dos en forma de patrón, ¿verdad? Para que Excel entienda de que lo que quiero aquí es esa misma lista, pero de manera descendente. ¿Estamos claros? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo con otro tipo de datos? Tenemos los números, ¿verdad? Los números, pues yo ya no hice el del 1 o 2, porque eso ya, pues, creo, bueno, en este caso, que sea del 1 en adelante, no necesitamos. Del 1 en adelante le va a pasar esto. Mire, cuando usted haga el arrastre, le va a completar solo con el número 1. Entonces, usted le hace clic a ese ícono y se viene a la serie de relleno y ahí se lo va a completar de uno en uno. Creo que con los ejemplos de números estamos bien. Los de días, los meses, las horas. Con las opciones personalizadas, no sé si nos quedó claro aquí a través de este ejemplo. Y a través de este otro, donde hicimos de manera rápida los encabezados, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, comentario o que quiera que haga otro ejemplo de otros encabezados así, de una serie personalizada? Bueno, creo que todo está bien, ¿verdad? Porque no, no, no comentan nada. Entonces, creo que todo está claro, ¿verdad? Hoy tenemos laboratorio. Acerca de este tema que hemos visto. Así es que vamos a pasar a resolverlo, ¿verdad? Se los voy a mostrar y ustedes lo van resolviendo. Y ustedes, pues, lo complementan, ¿verdad? Ya sea en este momento o ya sea después de la clase o el día de mañana, ¿verdad? Ya el día de mañana terminamos lo que es la tercera semana de clases. Y, pues, mañana también tenemos laboratorio después del tema de la validación de datos. Así es que, pues, de nuevo recordarle, ¿verdad? La importancia de que ustedes vayan al día con toda esa información, con todos esos laboratorios. Por todos los mensajes que les comentan ahí, ¿verdad? Y si ustedes, pues, están interesados en continuar con el siguiente módulo que es Excel Intermedio, pues, comuníquense ahí, ¿verdad? Para que les den la información y los requisitos y todo el proceso que tienen que hacer, ¿verdad? Porque yo de eso sí no tengo mayor información. Pero, pues, este es Excel básico, ¿verdad? Y posteriormente, pues, van a haber cursos de Excel Intermedio donde también, pues, son muy bonitos ya que tienen información más avanzada. Y se los comento porque igual en el mensaje que mandaron el día de ayer, ahí dice que, ahí dice, dice, ¿verdad? Que cuando terminen, pues, bueno, para los que no terminan, que no finalizan la plataforma ni llegan al 80% de la nota que es requisito, dice, caso contrario, si usted no trabaja la plataforma, no se podrá inscribir al siguiente módulo y, por ende, no tendrá un diploma. Pero ahí habla, ¿verdad? De poder continuar en el siguiente módulo, en el siguiente curso. Así es que les recomiendo, pues, que, ¿en qué grupo mandaron ese mensaje, Darío? Lo mandaron, lo mandaron el día de ayer. En el grupo de 8 a 9, fíjese. Yo se los leí el día de ayer acerca de que les piden, ¿verdad? Que trabajen las secciones y las vayan terminando al 100%. Y al final decía, no queda más informarle que es de carácter obligatorio llevar al día a la plataforma, ya que la próxima semana finalice el curso. Y luego dice, caso contrario, si usted no trabaja plataforma, no se podrá inscribir al siguiente módulo y, por ende, no tendrá un diploma de su curso. No sé si se les olvidó, pero solo lo mandaron al grupo de clases de este mismo, ¿verdad? Que de 8 a 9. Y en este de 9 a 10 creo que no se percataron que no lo mandaron. Entonces, yo el día de ayer les leía esa información para que ustedes la tuvieran en cuenta. Y ahora les menciono eso, ¿verdad? De que ahí habla, pues, de describirse también a lo que es el siguiente módulo, pues, que yo tengo entendido que en este caso es Excel Intermedio porque este es el básico, ¿verdad? Y sé que hay gente, pues, que le gusta mucho el trabajo en este programa. Sí, Darío, yo creo que pueden escribirles ahí los números que aparecen en la información del grupo. Ustedes pueden ver ahí los números de las personas que son administradores del grupo y administradores de estos cursos de inglés corporativo. Entonces, pueden escribirle a ellos y preguntarles acerca de los requisitos y el tiempo y si tienen que apartar cupo o no sé, ¿verdad? Porque como les digo, soy ajena a todo ese trámite. Pero, pues, no está de más que el que esté interesado en los siguientes módulos que son Excel Intermedio, pues, puedan escribir, ¿verdad? Y pedir la información por ese mensaje que dice ahí, por ese comentario que les pusieron donde les dicen, pues, de inscribirse al siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, Alejandro López ya nos mandó las respuestas del laboratorio. Mire, en la 1 dice que es la C, en la 2 dice que es la A, en la otra dice que es falso y ya nos mandó todo. Vamos a resolverlo entonces. Así el día de mañana. Así el día de mañana tenemos ya lo que es el laboratorio únicamente corresponde al tema de la validación de datos que es del día de mañana. Y con eso dejamos terminada la tercera sección, ¿verdad? Dice la primera, ¿qué ruta se utiliza para insertar o modificar las listas personalizadas en Excel? Ahí, pues, él nos escribía, ¿verdad? Pueden ver ustedes en el chat, a ver si ustedes están de acuerdo con las respuestas que nos daba. Quiero ver quién. Alejandro López, ¿verdad? Dice que la número 1 es la C. O 3, si usted le quiere llamar así, ¿verdad? Pestaña Archivo, opciones avanzadas y modificar listas personalizadas. Aunque en todas está la última opción de modificar listas personalizadas. Aquí hace falta la opción Avanzadas y aquí, pues, es la que coincide con la opción de Archivo. Pasamos a la número 2. Dice, son ejemplos de series personalizadas en Excel. Ejemplos de series personalizadas, ¿verdad? Las personalizadas son las que nosotros hacemos. Las que ya dispone Excel de la base de datos son los días y los meses del año. Por lo tanto, en este caso, pues, usted identifica, ¿verdad? Cuál es la que ha sido personalizada. Veamos qué dijo. Sí, en la 2 es la número 1, ¿verdad? O A, como le quiera llamar. La número 3 dice, responde a falso, a verdadero o falso, a la siguiente información. Cuando utilizamos las series personalizadas en Excel e ingresamos a la herramienta con minúsculas, no podemos utilizar la mayúscula en la hoja de cálculo porque la serie grabada en la herramienta no funcionará. Eso es falso, ¿verdad? Y en este caso nos está pidiendo lo que son las series propias, ¿verdad? En el caso de nombre, apellido y todo eso, pues, son las personalizadas también como las que yo hice. Y las estaciones del año también son personalizadas. Muy bien, de esta manera, pues, hemos terminado el tema de este día. Aún tenemos unos minutos, tenemos alrededor de 20 minutos. El tema para el día de mañana es la lista de validación, lista de validación. En realidad se llama validación de datos esta herramienta porque no solo, aquí está, mire, no solo la utilizamos para crear listas, sino que la utilizamos para en sí restringir la información que se va a introducir a las celdas. Entonces, no solo vamos a crear una lista, sino que vamos a trabajar con lo que es la validación de datos. Vamos a ver este video para ir teniendo ya en cuenta lo que vamos a trabajar el día de mañana. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor, por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de cero punto y el número decimal. No. Se refiere a que podemos escribir números enteros decimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos a aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20 nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar. Y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021, este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020, aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero, del primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta, le vamos a poner hora y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00, por ejemplo, bueno, en este caso dice 7, 2.00 y 22, 2.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo, si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. pero qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo, bueno, en este caso serían las 6 que no se encuentra dentro del rango, me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera, pongámosle PM y observe cómo automáticamente si me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Este es el tema que vamos a desarrollar el día de mañana y tenemos mucha más información porque mañana vamos a ver opciones como lo es crear la lista. Él únicamente hace los ejemplos de restringir la información en cuanto a fechas horas pero también tenemos otras opciones. Yo aún no tengo esa lista descargada pero hoja 4 aquí voy a agregar una nueva hoja para podérselos mostrar. aquí está el ícono de validación de datos y dice que escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Por ejemplo puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que mil como entradas válidas. Vamos a ir a verlo. Primero quiero explicarle estas opciones que tiene antes de entrar a lo que es el cuadro de herramientas de validación de datos. En la primera opción entramos a la validación de datos. La segunda dice rodear con un círculo de datos no válidos. Esta lo utiliza para marcar cuando usted ya tiene una lista de datos y luego usted viene a poner la validación. Entonces en ese momento puede ser que alguno de esos datos no cumplen con ese criterio que usted ha puesto pero como ya están introducidos no le va a aparecer el mensaje de error que aparece cuando usted los está agregando. Es en eso entonces cuando se utiliza esta opción para marcar dice rodear con un círculo los datos no válidos. Es en ese momento que usted activa esa opción y todos los datos que no coinciden se los va a marcar con un círculo rojo. ¿Con qué objetivo único? Identificarlos. Identificarlos en esa lista y pues cambiarlos porque ya ya se cerró el criterio de esos datos. ¿Verdad? Entonces eso es lo que tiene que que hacer con esa opción. Una vez que ya ha identificado estos datos utiliza la opción borrar los círculos de validación para quitarlo de la lista. Muy bien. Eso es en cuanto a esas dos opciones que tenemos. Una vez entramos al cuadro de diálogo de validación de datos tenemos en configuración esa donde vamos a establecer las restricciones. Podemos elegir cualquiera de estas opciones. Mire cualquier valor número entero decimal listas fecha hora longitud del texto y también tenemos la opción que se dice que se llama personalizada. Si usted quiere utilizar fórmula en la opción en la validación de datos eso ya es de nivel intermedio y avanzado pero yo le voy a mostrar una fórmula que no es tan complicada ¿verdad? para restringir también la información o identificar cierta información que se introduce en las celdas en la opción personalizada en la opción de lista él no lo no lo hace pero se utiliza para crear una lista desplegable de manera que cuando se le haga clic a la celda en lugar de tener que escribir un determinado dato se tenga que seleccionar ¿verdad? Se abra ahí una pestaña a través de una flechita se abra un menú desplegable y se tenga que elegir una opción este tipo de listas es muy útil cuando hacemos como tipo de formulario donde las personas van a llenar o a seleccionar información ¿verdad? y a través de una lista pues evitamos que las personas pues escriban un dato que no es correcto ¿verdad? hay personas que por ejemplo dicen algún formulario le están preguntando de qué departamento es y la gente le está diciendo ¿verdad? mexicanos a popa la gente confunde muchas veces los municipios con los departamentos y así en otras cosas ¿verdad? la gente se confunde y deja esos datos a veces ingresados de una manera errónea entonces para evitar ese tipo de errores por ejemplo usted le pone vea crea una lista donde dice seleccione el departamento y a la gente abre la lista desplegable pues y ahí ya ve que que no vive en ningún ni en occidente ni en oriente entonces dice ah pues vivo en San Salvador ¿verdad? y si después usted dice bueno conforme al departamento que han seleccionado pues que seleccionen el municipio usted hace una lista con todos los municipios de San Salvador para que la gente pues no no escriba ¿verdad? que vive ahí pegado a tal colonia porque usted le pone en qué municipio vive pues la gente le está diciendo casi la calle y la colonia donde vive cuando eso pertenece a un municipio ¿verdad? entonces para evitar todo ese tipo de datos donde mucha gente tiene confusiones se utilizan lo que son más que todo las listas y como le digo pues en la opción de personalizadas ahí usted puede utilizar algunas fórmulas para hacer un poco más cerrado esos criterios o configurarlos de una manera diferente tenemos dos tipos de mensajes el mensaje de entrada es un mensaje que se utiliza para orientar a las personas en la información que usted quiere que escriba o que seleccione ¿verdad? por ejemplo le puede poner en una lista un mensaje de entrada haga clic a la flechita y elija un departamento o elija una de las opciones ¿verdad? de lo que esa lista tenga dice aquí lo escribe el mensaje de entrada si quiere le pone título y si no pues únicamente escribe aquí la información que quiere y si no quiere darle ninguna orientación del tipo de datos que usted va a agregar lo deja así en blanco el mensaje de error hay tres tipos de mensaje de error dice mostrar este mensaje de alerta si el usuario introduce datos no válidos este es el tipo de mensaje de error de alto el de advertencia bueno no nos muestra la información de qué es lo que que dice este mensaje y el de información el de información es un mensaje es un mensaje que va a orientar también o que le va a decir a la gente que esos datos no coinciden con el rango que tiene que escribir pero no se lo va a borrar se lo va a dejar ahí aunque los datos no sean correctos entonces este mensaje no tiene mucho sentido seleccionar el de advertencia tampoco le va a ocasionar problemas al dejar los datos establecidos el único que no lo deja verdad no lo deja avanzar a otra celda se lo va a borrar le va a no va a poder dejar los datos establecidos en este caso es el mensaje alto entonces este es el que se tiene que configurar si usted quiere ser bien cerrado como le digo en cuanto a a restringir el tipo de información que usted va a utilizar si ya tiene validación de datos y se las quiere quitar a la celda porque ya va a abrir verdad esos criterios esos rangos entonces viene a borrarlos aquí con la opción que dice borrar todo verdad borrar todos los criterios todas las validaciones de datos y de esa manera se borran como le digo es un tema bastante bonito verdad muy muy amplio porque más adelante en algunos módulos de excel avanzado pues ahí se utiliza la validación de datos con una función que se llama indirecto para extraer información de bases de datos que están en una hoja y que usted las va a trabajar o las va a llamar con funciones índice indirecto ya es una anidación de funciones ahí un poco avanzadas y eso sí es del nivel avanzado pero se vuelve a utilizar esta herramienta que se llama validación de datos preguntas comentarios acerca de este tema que vamos a trabajar el día de mañana y este recordarles dígame no sé si alguien iba a a preguntar o a comentar algo y si no pues recordarles verdad siempre que vayan a ver aquí en la pestaña progreso de la plataforma cómo van avanzando el desarrollo de sus laboratorios verdad recordar aquí se los va a mostrar siempre ya pasamos el examen de medio curso ya estamos próximos verdad la tercera terminar la tercera semana entonces ya tienen que llevar aquí bastante avanzado esto con su información verdad ya debe de tener todo esto con un poco de información porque aquí está el límite mire que es el mínimo no es el límite es el mínimo perdón donde debe de tener verdad para el 80% claro que esto lo va a ver usted cuando ya haga el examen final el próximo miércoles la próxima semana la próxima semana la próxima semana trabajamos este curso acaba en dos después de cada fecha será archivado la próxima semana tenemos la sección cuatro y vamos a trabajar con lo que son las tablas en excel y las gráficas gráficos básicos se llama verdad gráficas también gráficas básicas y tenemos posteriormente el examen final que creo que se los mostré el día de ayer y si no pues ustedes aquí lo pueden también venir a ver verdad este sí es un poquito más largo que el examen de medio curso tiene 15 15 preguntas si no me equivoco igual va al mismo formato de opción múltiple y también tenemos los laboratorios que tendríamos para el día martes el día miércoles día jueves y el día miércoles que vamos a hacer el examen el laboratorio final próxima semana los temas que vamos a desarrollar son las tablas buscar y reemplazar una herramienta de tanto de de word como de excel es una herramienta de los programas de office tenemos de modificar las tablas y luego vamos a trabajar con lo que son los gráficos aquí hay dos días en donde se trabaja con tablas pero creo que podemos avanzar aquí con lo que son los gráficos verdad los gráficos podemos ver diferentes tipos de gráficos porque creo que hay bien poca información acerca de los gráficos y podemos trabajar lo que son diferentes tipos de gráficos personalizarlos hay una gran variedad de gráficos en excel verdad esta herramienta es más de excel que de word así es que podemos con la misma base de datos podemos elaborar diferentes tipos de gráficos preguntas comentarios tenemos todo claro ya para ir cerrando esta semana de clases y la próxima para ir finalizando lo que es este curso ya nos agregaron por aquí ve un comentario este curso acaba en 12 más el 17 de febrero nosotros lo terminamos el 10 nosotros lo vamos a terminar el 10 de febrero verdad así es que hay que irse poniendo al día con toda esa información bueno si no tenemos más verdad llegamos hasta aquí con esta clase nos conectamos primero Dios el día de mañana verdad siempre a las 9 9 y 1 ahí por los minutos que me retraso en lo que termino la la clase anterior y la clase como les digo anterior verdad siempre les expliqué que vengo de terminar un grupo con esta misma clase de 8 a 9 y posteriormente pues me conecto aquí con ustedes verdad así es que desearles que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y si Dios nos los permite pues nos vemos y nos conectamos de nuevo el día de mañana y y y y y y y y Gracias.